y luciana fuster se encuentra en panamá disfrutando de unas vacaciones tras ser invitada para el estreno de un nuevo tema del cantante urbano bossa la enamorada de patricio jamás se imaginó que estaba viajando a la polémica ya que en el videoclip de estreno el rostro principal es flavialao luciana fuster sorprendió al subir al escenario para bailar el nuevo tema de bossa aunque el público no ayudó mucho porque estaba apagado y sin ganas de bailar luciana lo dio todo en el escenario la guerrera está más que feliz disfrutando de sus días en panamá y de juerga en juerga por lo tanto sin embargo en perú patricio parodi está pasando momentos con sus hermanas y disfrutando sus días en familia tenemos más información para ti y suscríbete dale like y se parte de bre